Muy buenas tardes, tengan todas las personas presentes. Primero, un agradecimiento a los organizadores. Me siento sumamente motivada de tener conocimiento de que hay jóvenes interesados en el tema arbitral y de consumo financiero. Esto me llena de esperanzas porque el tema de la defensa del consumidor financiero es una lucha muy dura, en donde me he sentido bastante sola y tener conocimiento de que hay jóvenes que quieren continuar con esta batalla, esta lucha, me llena de positivismo y motivación. En el tema del derecho de los consumidores, uno de los derechos fundamentales de cuarta generación e irrenunciables es el derecho de información. En el tema de los derechos de información, vemos que cuando tenemos un contrato de adhesión, en donde la entidad financiera establece todas las condiciones de dicho contrato de forma previa a la firma del mismo, el consumidor no recibe, en la mayoría de los casos, una información de cuáles son las afectaciones, los riesgos, los efectos secundarios de la cláusula arbitral, y lo cual es una lástima. En el caso de que exista o surja el conflicto y se tenga que resolver en la vía arbitral, en muchos casos no se tiene o no se cuenta con el dinero, y la persona en el momento en que viene a firmar el contrato no pone atención a esa cláusula arbitral y no tiene conocimiento ni experiencia de sus afectaciones. La cláusula arbitral por sí misma, yo no la considero una cláusula abusiva, ni muchísimo menos. La considero una cláusula sumamente sana de poder acudir de forma voluntaria por las partes en el conflicto, de ir a resolver sus intereses en la vía arbitral. Sin embargo, lo que sí pedimos es que la información que se le dé a ese consumidor financiero antes de firmar la cláusula arbitral, explicarle cuáles son las afectaciones, las consecuencias. Tenemos casos en donde en los fideicomisos de garantía se han ejecutado los créditos, las garantías de los créditos, en donde se establecen importantes irregularidades. Inclusive tenemos a un señor que fue notificado estando en estado de coma, se lo notificaron a la enfermera, el remate. Era una empresa de 25 millones de dólares. Cuando el señor se despertó no había nada, no existía vivienda para sus padres, vivienda para él, vivienda para sus hermanas que todos estaban en las garantías, más la empresa. Cuando vamos a acudir a la vía arbitral hubo imposibilidad, toda vez que nunca tuvo la capacidad de pago para pagar el centro de arbitraje y llegó al punto en que prescribió. Teniendo causales importantes para reclamar, no se pudieron reclamar. Fuimos a la vía judicial y en la vía judicial se declararon incompetentes por la cláusula arbitral. De tal suerte que este tipo de negatorias de justicia no son justas. Está bien el establecimiento de la cláusula, pero que hayan herramientas o mecanismos de información para que el consumidor tome una decisión responsable y no simplemente pensando en asumir ese crédito en todo lo que va a invertir en su empresa, no ponga ni siquiera atención a la cláusula arbitral. Otro tema que se le debería informar al consumidor financiero es que no tiene recurso de casación, porque siempre dicen, bueno, si perdemos vamos a apelación o en la forma en que lo dicen. Que tengan entendimiento que es una única instancia, no hay recurso de casación. Si ahí podrían haber causales de nulidad, las cuales son sumamente limitadas y el grado de probabilidad son bajas. De tal suerte que vamos a someternos a una decisión de tres árbitros, la mayoría de los casos que conozco el consumo financiero son de tres árbitros y eso es lo que se va a establecer. Hay países en donde establecen y también en temas seguros que la cláusula arbitral es facultativa para el consumidor, que si la entidad financiera o la entidad de seguros establece la cláusula arbitral, el consumidor pueda decidir si va a la vía arbitral o a la vía judicial. Eso es una herramienta muy sana que podría establecerse, no solamente para el consumidor crediticio, al consumidor de tarjetas de crédito, sino también para el consumidor de bolsa. ¿Qué podemos pedir para mejorar el sistema de los procesos arbitrales? Yo me había reunido en alguna oportunidad con el Centro Amshan y les había explicado la necesidad de los procesos colectivos. Ellos estuvieron sumamente interesados, sin embargo no se llegó a nada, nunca crearon el reglamento o al menos yo no conozco la existencia de que se haya creado. Los centros de arbitraje tienen derecho a autorregulación, todos los centros de arbitraje tienen su propio reglamento. En ese reglamento podrían establecer procesos colectivos e indicar que se puedan discutir temas por intereses colectivos, intereses difusos e individuales homogéneos. En este momento la figura no existe y no podemos acudir a la vía arbitral cuando tenemos varias personas afectadas. En muchos de los casos, en tema de consumo financiero, que tengan cláusula arbitral, si unimos un grupo ya podemos ir a hacerle frente a la vía arbitral. En algunos casos por la pequeña cuantía o por la no capacidad de pago, no se puede acudir. Sin embargo, si lo hacemos de una forma colectiva, sería una solución o una herramienta bastante favorable para el consumidor financiero para acceder a la justicia arbitral. ¿En qué casos nos podríamos ver prácticamente en tema de procesos colectivos? No vamos a pretender ir a un proceso colectivo de una gran empresa, ni banca para el desarrollo, sino más bien tipo tarjetas de crédito, que son afectaciones de forma masiva a todos por igual. En la vía arbitral hemos tenido resultados importantes. Hubo un laudo el 13 de marzo del 2013, en donde se estableció la nulidad de una cláusula abusiva y la indemnización de daños y perjuicios. Ese laudo tuvo un impacto sumamente importante a nivel nacional, porque la SUGEF estableció una política hacia las entidades financieras reguladas de que las entidades reguladas verificaran o valoraran el riesgo a raíz de cláusulas abusivas. Bueno, eso no lo había hecho la SUGEF con anterioridad y eso nos vino a fortalecer o ayudar mucho a los intereses económicos de los consumidores financieros. Adicionalmente, dio lugar a una cantidad de conciliaciones en otras entidades bancarias, tanto del sector público como del sector privado, por la misma cláusula. De tal suerte que ese laudo no solamente ayudó al consumidor afectado, sino que se expandió a otros consumidores por medio de conciliaciones y en el tema de la valoración del riesgo. Tuvimos otro laudo arbitral el 15 de mayo del 2015, con las mismas condiciones se declara la nulidad de la misma cláusula y se establece la obligación de la entidad bancaria de pagar los daños y perjuicios, lo que vuelve a aumentar las conciliaciones con otras entidades bancarias que tienen las mismas cláusulas. De tal suerte que esto no solamente nos ha ayudado para la persona, sino para conciliar otros casos semejantes. Con el proceso de ejecución del laudo arbitral, hemos tenido grandes problemas. Me pidieron que hablara sobre necesidades y para mí esta es una necesidad sumamente importante. ¿De qué nos sirve tener un resultado favorable en 10 meses en la Cámara de Comercio o en el centro de AMSHA o en cualquier centro de arbitraje, si vamos a durar año y medio, dos años ejecutando el laudo? Si bien sabemos, un proceso de ejecución puede durar año y medio, dos años, tiene casación, si es en la vía civil tiene apelación, si es que el contencioso administrativo tiene casación. Entonces, hacer este esfuerzo económico de pagar a un centro de arbitraje una suma importante de dinero, obtener un resultado favorable y pasar año y medio, dos años y no poderlo ejecutar no tiene sentido de ser. En muchas juristas en arbitraje nos han dicho que no pueden ejecutar algo que ellos resolvieron. Yo no comparto esa posición, el que puede lo más puede lo menos. Bueno, si pueden resolver un conflicto, pueden ejecutarlo en mi opinión personal. Nosotros hemos tenido casos en donde ganamos un laudo arbitral, vamos a la vía judicial, pedimos la ejecución y no solamente nos ejecutan, sino nos condenan en costas. O sea, fuimos victoriosos en el centro de arbitraje. Vamos a la ejecución del laudo arbitral, no solamente, no nos ejecutan el laudo, sino que nos condenan en costas. ¿Cuál victorioso ha sido condenado en costas? ¿Por qué? Porque hay un divorcio en conocimiento arbitral entre los árbitros especializados en arbitraje y los jueces del Poder Judicial. Bueno, entonces, dejar medidas cautelares o dejar ejecuciones en la vía judicial pierde el sentido de la vía arbitral en donde se hace un esfuerzo económico importante para acceder a la misma y no poder tener un verdadero acceso a la justicia. En el tema de la ejecución del laudo arbitral también hemos discutido en temas crediticios si la compensación opera cuando hay un crédito, un crédito en donde hay un saldo en descubierto importante, que el deudor tiene que hacerle frente y viene un centro de arbitraje por medio de un tribunal arbitral y viene y condena. Entonces, la entidad financiera quiere compensar ese saldo en descubierto, ese principal, con esa obligación del laudo arbitral y lo ponemos en manos de jueces del Poder Judicial. Entonces, se vienen las discusiones. Es compensado. O sea, ¿para qué voy a ir a hacer un esfuerzo tan importante? Ir a la vía arbitral, pagar esa suma de dinero para que después se compense cuando la persona estaba esperando, el consumidor financiero estaba esperando recibir ese monto que le habían obligado, que habían sido condenado a la entidad bancaria en la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, estamos en esa discusión. ¿Opera o no la compensación? La compensación no consensuada, la compensación en donde la entidad financiera que ha sido condenada al pago de daños y perjuicios dice ah, lo aplico el principal, hago un abono extraordinario y hasta aquí llegamos. Necesidades importantes para los consumidores financieros y los consumidores de crédito. Me indicaron que ya hablaron un poco en la mañana. Yo soy del criterio de que se requiere una ley del consumidor financiero. Es una necesidad. Si bien es cierto, tenemos una tutela general, la ley de la promoción de la competencia de defensa efectiva del consumidor, tenemos el reglamento, la ley del consumidor, tenemos la ley de simplificación de trámites que nos ayuda también a los consumidores, tenemos reglamentos, tenemos reglamentos en la SUTEL, tenemos reglamentos en la SUGES, lastimosamente no tenemos reglamentos en la SUGES para el consumidor crediticio. Sin embargo, si bien es cierto, existe una gran gama de reglamentos en tema consumo, todavía los consumidores financieros no se sienten totalmente tutelados. ¿Qué podemos esperar los consumidores de créditos en una ley del consumo financiero? Para mí, en mi opinión personal, una de las más importantes es obligar a las entidades bancarias que otorguen los créditos dentro de la capacidad de pago. Tuvimos el reglamento 105 de la SUGES que establece en el artículo 7, que los… perdón, en el artículo 3 define primero qué es capacidad de pago, en el entendido que es que la persona tenga el flujo de caja suficiente para hacerle frente a su carga financiera y en su artículo 7 establece los parámetros mínimos a analizar en un informe de capacidad de pago. Y en el párrafo final establece que esa capacidad de pago será de acuerdo a los elementos mínimos que indique la SUGES por medio de un acuerdo de superintendente. Tuvimos el acuerdo de superintendencia del año 2005, en donde establecía que la capacidad de pago de las personas físicas era el 30% de sus ingresos netos. Y en las personas jurídicas es un poco más complejo porque incluso es con proyecciones, entonces no podemos ponerlos a todos en el mismo saco. Pero vemos un reglamento del Banco Popular y Desarrollo Comunal, en donde establece que la capacidad de pago en personas físicas y jurídicas es del 70% de ingresos netos. O sea, como una familia, digamos media, que tiene un ingreso neto de un millón de colones, le va a pagar 700 mil colones al banco para la vivienda y vivir con 300 mil colones, esposa, esposo y dos hijos. Bueno, no se dan créditos con capacidad de pago. Vimos un caso muy duro en donde un productor de pollos engordaba 200 pollos y los entregaba a Pipasa, 200 pollos gordos cada tres meses, los recibía a bebés, se los entregaba a Pipasa cada tres meses. Vino Ceteno, Cenasa, Ministerio de Salud, todas las instituciones públicas, se dicen que les van a cerrar si no hace una laguna de oxidación, bueno, ni sé el nombre, de verdad, se me olvida, que si no hace una laguna de una forma, que si no pone la edificación de otra forma, que si no pone esto por el ambiental de otra forma, viene el minaje, vienen todos. Y al final de cuentas a ese señor le dicen que tiene que hacer una edificación en un valor de 400 millones de colones. Un pequeño agricultor, tercer grado de escolaridad, que tiene 200 pollos, que engorda, cada tres meses se lo entrega a Pipasa y recibe un cheque por 10 millones 400. Le dan el banco crédito, le otorga el crédito por los 400 millones, le da un plazo de gracia de dos años para que haga la edificación y nunca pudo hacer ningún pago, porque el pago era por 14 millones y recibía 10 millones 400, ni dejando de comer, ni dejando de pagar cargas sociales, ni dejando de mantener a sus hijas, ni dejando de pagar la electricidad, impuestos y demás, podría pagarle al banco. O sea, se otorga en una banca pública un crédito a sabiendas por parte de la entidad bancaria que no tiene capacidad de pago, porque lo primero que él puso fue dar el contrato con Pipasa, un ingreso de 10 millones 400 cada tres meses, y en la cuota trimestral, 14 millones. Hay imposibilidad de cumplimiento y eso lo tenía conocimiento la entidad bancaria. ¿Por qué el consumidor financiero no tenía conocimiento? Porque decía tasa básica pasiva más 10 puntos, pero eso no lo entiende un agricultor o un productor nacional con tercer grado escolaridad. Tasa básica pasiva más 10 puntos, ¿qué entiende de eso? Absolutamente nada. Yo les decía, díganle en colones, díganle 10 millones de colones, díganle 15 millones de colones, porque cualquier persona que aunque no tenga ningún estudio entiende un lenguaje universal, el cual es numérico y en colones. Eso lo entendemos todos, hayamos o no hayamos sido capacitados. En ese sentido es sumamente importante. Después, que haya una multa. ¿Por qué se atorgan créditos sin capacidad de pago, sobre todo en algunas bancas públicas? Porque hay un divorcio entre el interés de la entidad bancaria y el interés de esas personas que colocan los créditos. Las entidades bancarias no les interesan los créditos sin capacidad de pago, porque lo que les interesa es que les paguen. Las entidades bancarias no les interesa llenarse de bienes inmuebles, están desesperados con los bienes inmuebles. De tal suerte que… ¿Y por qué se dan si el interés institucional no es otorgar créditos sin capacidad de pago? Porque hay un divorcio entre el interés de la institución y el interés del que coloca ese crédito que recibe una comisión. Quiten esas comisiones a ver si se siguen otorgando esos créditos. O pónganles una multa para ver si se siguen otorgando esos créditos. Ese divorcio es lo que hace otorgar créditos sin capacidad de pago. Bueno, me están diciendo que me falta un poquito, ¿qué me falta? Otros temas, aparte de las necesidades de una ley del consumidor financiero, podemos ver necesidades en el tema de seguros. La cláusula de disputabilidad sumamente agresiva establece que si la persona muera en los primeros 24 meses no aplica el seguro. ¿A quién afecta esto? A viudas y huérfanos. Vemos deudores morir año y medio después de haberse otorgado el crédito, tener un seguro de vida al día y la cláusula de disputabilidad impide la cobertura del seguro de vida de un crédito de saldo de deudores. ¿Y qué sucede? La viuda y los huérfanos van para la calle en el remate porque la viuda no genera los ingresos que generaba el proveedor del hogar. De tal suerte que si estamos en un Estado social de derecho que queremos defender viudas y huérfanos, no podemos tener una cláusula de disputabilidad. En el tema de seguros por gastos médicos para viajes, hemos visto historias de terror, personas que han tenido accidentes, enfermedades fuera del país que han tenido que recibir intervenciones quirúrgicas y demás. Una señora se cayó en Miami y el seguro para gastos médicos dijo perdón, no aplica y ¿qué hago? Estoy en Miami, ¿qué hago? Un señor tuvo un accidente de tránsito en Orlando, quedó inconsciente, entra al hospital porque tiene en la billetera el carnet del seguro para gastos médicos, se comunican con el Instituto Nacional de Seguros, se les dice no pago y el hospital lo pone en camilla en un avión para Juan Santa María, estando con una necesidad de operación inmediata quebrado de la cadera para abajo. Y con un seguro de gastos médicos para viajes, pero ¿cuál es la defensa de ese consumidor fuera del país? Y que está inconsciente en un hospital. Por Dios, estamos viendo que hay muchas necesidades, eso no debería suceder y una legislación podría resolver. Yo creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, hablaría mucho más, pero muchas gracias por su atención.